La literatura de Julio Cortázar Habiéndome encontrado con la literatura de Julio Cortázar, escritor desconocido en la época, en la década del 50, el 60, había descubierto que Cortázar era el escritor que yo hubiera querido ser. Las cartas de una historia, porque era un correo, además todo escrito a mano, alguna carta escrita a máquina. Alguna vez Cortázar me devolvió la amabilidad diciéndome que las películas que yo hacía las hubiera querido ser él, que hubiera querido ser director de cine. ¿Qué le pasó al que quiso censurar esto? No lo sabremos, no lo sabremos nunca. Y la maravilla es la resistencia, porque el cine es resistir. Manuel es un gran poeta. Sus películas son poesía filmada. Y ahí, viendo sus películas, se ve la esencia de poeta de Manuel. Y su personalidad tiene que ver con eso. Su sentido del humor tiene que ver con eso. Su tono de voz. La resistencia de Manuel, solidaria con su film, con sus creencias, con Julio Cortázar. Ninguno de los dos era nada en aquella época. Yo seguí siendo nada, pero él tuvo la suerte de morirse, se convirtió en un ejemplar extraordinario de nuestra literatura. Hay un montón de cosas que yo escribo en el diálogo. Tengo un poco de miedo de que haya malentendidos en ese sentido y de que vos no estés contento de algunas cosas que a mí me pueden parecer más o menos pasables. Claro, el lío es de que estemos tan lejos uno de otro. Vas a tener que perdonar mis continuas intromisiones en el campo de la imagen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.